y escriban la palabra family tree family family tree family la palabra family como la que dice allí family tree van a ser un árbol familiar el árbol gene lógico family f-a-m-i-l-i-g-a family con y al final family sí Jennifer es la primera palabrita de la número uno del vocabulario family lo viste tree entonces tree la palabra tree de árbol y r-e-i una t-r-e-e t-r-e-e tree family tree bien van a colocar en inglés pero hacen el árbol cronológico van a colocar abuela 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 abuelo abuela abuelo abuela tía tío papá mamá del otro lado así papá mamá vamos a colocar primo primo hijo hija Así como el cuadrito este que están viendo aquí, ¿eh? ¿Están viendo el cuadrito este? Yes. Ajá, lo hacen así. Van a colocar abuelo, abuela, tío, tío, papá, mamá, primo, colocan hermano, mi es el nombre de ustedes, y sister es la hermana. De esa forma hacen el árbol. ¿Lo viste, Yamilet? Yes. Ok, entonces, donde están los nombres, por ejemplo, donde tienen que colocar el grandmother, abajito van a colocar el nombre de la abuela, ¿verdad? Grandfather, el nombre del abuelo. Y así sucesivamente para completar todo lo que están allí. Listo. Gracias. 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 Hola. Esta parte de aquí, ¿ve? Talk about the moral values, social values y religious values. Sobre, acerca de los valores morales, sociales y religiosos, ¿ok? Bien. Entre los moral values, we have kindness, honesty, respect, passion, love, caring, compassion. In the social values, I have respect, justice, honesty, service, responsibility, family, community. Y religious values, we have Christianity, Judaism, Islam, y Buddhism. Bien. Esos términos ustedes los tienen que prácticamente buscar, buscar y tenerlos en español y en inglés, ¿sí? ¿Cuáles son los valores morales? Valores sociales y valores religiosos. Tienen que buscarles el significado a eso. ¿Cuáles son los valores morales? Los valores sociales y los valores religiosos. Bien. Tienen que buscarles el significado y además de eso, tienen que ilustrarlo. Tienen que, de los, de cada, de cada valor, tienen que colocar, coger mínimos tres. Tres de valores morales, tres sociales y tres valores religiosos. Bien. En la página 13, en la página 13, dice Activity 1, Science and Family Structures. Science and Family Structures. Tenemos Activity 1 y Activity 2. En Activity 1 es la que le acabas de decir. Tienen que buscar valores morales, sociales y valores religiosos. De eso ustedes escogen tres y los ilustran, ¿verdad? Bien. Entre los valores morales, entre los moral values, tenemos moral values, tenemos la honestidad. Anótenlo para que les digan respeto, amor. Respeto, honestidad, paciencia y amor. Estos son los moral values. Entre los social values tenemos respect, justice, honesty, service, responsibility, community. Aquí pueden poner respeto, en los valores sociales, respeto, justicia, honestidad, responsabilidad y comunidad. Entre los religious values tenemos el cristianismo, judeísmo, el islam y el budismo. Repito, cristianismo, judeísmo, el islam y el budismo. Todos estos términos los van a ilustrar, los van a traducir y van a buscar una ilustración de cada valor. Esta es la actividad número uno. Activity número uno, on page 13, de la página 13. Activity two, dice group work. Es un trabajo en grupo. Pero en este caso lo vamos a hacer, lo tienen que hacer individual. Define the following term. Tienen que definir o buscarle el significado de los términos que están allí. Single parent family, Chinese family, step family, grandparent family. One, two, three, four. Son cuatro términos que tienen que buscarle el significado. Y anexarlo a ese módulo. Tienen que, esta actividad la anexan al módulo. Single parent family, child family, step family, grandparent family. Esos términos lo tienen también que buscar, buscarle el significado. Gracias. Sí, claro. I repeat, les repito sobre los moral values, ¿sí? Sobre los valores morales, sociales y religiosos. Entre los morales tenemos honesty, respect, love, caring and compassion, social, respect, justice, honesty, service, responsibility, family and community. Y religiosos varios, Christianity, Judaism, Islam y Buddhism. Esos son los valores religiosos, pero tienen que escribirlos tanto en español como en inglés e ilustrar cada uno de esos términos. Además de los términos que les acabo de decir, también tienen que buscarles el significado que son single parent family, silent family, state family y one parent family. Esos también, bien. Volvamos aquí a esta página que teníamos que dar las professions, las ocupaciones para que pudieran entonces completar este cuadro, este mismo. Yamilet, ¿tú tienes el módulo? Yes. Ok. Check this page. Mira esta página. Bien. It's all about me. Donde está la estrellita, donde está la estrella, esta estrellita que está aquí, ahí van a colocar la palabra me, una M y una E. Me. It's all about me. Todo acerca de mí. ¿Sí? It is all about me. Ok. Aquí hacen un dibujito. Aquí se dibuja Jennifer, se dibuja con su trencita y hacen una muñeca, una niña. Aquí va el dibujo de ustedes. ¿Sí, Jennifer? ¿Y a M y L? Ya hacen una muñequita bien bonita. Esta es Jennifer. Ok. Esta es Yamilet. ¿Sí? Y lo pintan y todo eso para cuando la teacher va a ver el módulo. Oh, wow. This is Jennifer. Then Jennifer is very beautiful. Ok. Entonces aquí hacen el dibujito. Aquí dice I am, aquí van a colocar la edad de ustedes. Fifteen years, fourteen years, I don't know. Los años que ustedes tengan. I am. How old are you, Jennifer? ¿Cuántos años tiene Jennifer? Quince. Quince. Ok. Ahí vas a colocar el número fifteen, el número quince. Y Yamilet, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Veintinueve. Veintinueve. Entonces aquí vas a escribir twenty-nine. Veintinueve. I am twenty-nine years old. En el espacio ese que está allí. I live in, ahí está una casita. I live in Santiago, Panamá, Calle Primera, Alto de San Francisco. I don't know. El lugar donde ustedes viven. Aquí, I live in, yeah, Jennifer. Jennifer, where do you live? ¿Dónde tú vives, Jennifer? ¿Dónde tú vives? Canto del Llano. No, Canto del Llano. ¿Cerca de la escuela? ¿Tú vendarío? No. No. Bien. Y Yamilet, where do you live? ¿Dónde vive Yami? El Carrasco. El Carrasco, eso es. ¿Y a Santía, soná? Los Algarrobos. Los Algarrobos. Ok. Aquí dice ahora, my friends are, mis amigos son. Ahí van a colocar el nombre de un, one, four, four friends. Cuatro amigos. El nombre de cuatro amigos. This is my family. Aquí, Jennifer va a dibujar father, mother, brother, sister, gran mother, grandfather, I know, cousin, nephew. Toda la familia de ella en dibujito aquí. Esto indica a mí que esta es su familia. This is my family. Ok, Yamilet. Vas a dibujar a papá, father, mother, papá, mamá, hermano o hermana. No mucho, pero como el espacio chiquito. Allá hacen tus dibujitos. About family. About family. Gracias. Tienes que quitar el reflejo porque si no, así no se puede, menos no puedo ver nada. Tienes que poner la pantalla sin reflejo porque entonces no puedes ver y mostrar. Ok, Jennifer, yes, excellent. Aquí, I want to be when I grow up. Yo quiero ser una enfermera o una teacher, I don't know. En este paso de aquí van a colocar la profesión que quieren hacer cuando seas grande. ¿Qué tú quieres ser en el futuro, Jennifer? ¿Qué quieres ser en el futuro, Jennifer? ¿Una doctor? ¿Una enfermera? ¿Norse? Enfermera. ¡Norse! ¡Excellent! Aquí vas a colocar la palabra Norse. N-U-R-E-S-A. Se escribe Norse. Se pronuncia Norse. I want to be a Norse when I grow up. I went, I grow up, I grow up, I grow up. Chami, show me, let me see, déjame ver tu módulo. ¿Qué has hecho? A ver, ok, yes. Where is your family tree? Where is your family tree? Dice, my favorite, dice color, food, TV show, and book. What is your favorite color, Jennifer? ¿Cuál es tu color favorito? Yellow. Yellow. Entonces, eso, aquí vas a colocar la palabra yellow. What is your favorite food? Comida. What is your favorite food? Pueden comer, poner, potato salad, I don't know, lo que les guste de comida. What is your favorite TV show? Programas de televisión favorito. Ahí van a colocarlo. Y what is your favorite food? Tu libro favorito. Ok, yellow. What is your food? Food? ¿Qué dice? ¿Qué es? Jennifer. Es red chicken, potato salad, hambúrguer, pizza. Y B show. Ajá. Muy bien. ¿Y what is your favorite food? ¿Qué dice allí, Jennifer? Tu libro favorito, ¿cuál es? Léelo. Read this. ¿Qué es? English. Ah, ok. Excelente. ¿Y TV show? ¿El programa? Pasapalabra. ¿Cómo? El TV show. De televisión. ¿Un programa que te guste en la televisión? Cómicas. Cómicas. Ok. Excelente. Y en Yami. Recuerden que el módulo tiene que estar lleno para cuando la teacher lo vaya a revisar. ¿Y a mi le? ¿Qué es? Ah, 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 yes. Good. Ajá. Bien. Excelente. Ok. In the next page, la próxima página vendría siendo la, donde dice Activity to Listening. ¿Sí? Activity 3. Esta actividad la van a hacer entre las dos. ¿Sí? Entre las dos. Bien. Bien. Jennifer y Yamilet. Activity 3. Esta es conversar. Esta es la conversación. ¿Sí? Check. Hello. I am Stella Wilton. Una es Stella y la otra es John. What's your name? Hello. I am Stella Wilton. What's your name? He said John. Oh, hi. My name is John. What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? What is your last name? Taylor. John Taylor. Estela es Jennifer y John es Yamilet. Where do you live? Dice John. I live in Boquete. Dice John. Nice to meet you, John. Estela. Nice to meet you, John. Dice John. Nice to meet you. No. A ver, repitan después de mí. Repitan después de mí. Hello. 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 I am Stella Wilson. I am Stella. I am Stella Wilson. What's your name? What's your name? Say, oh, hi. My name is John. Oh, hi. My name is John. Repeat. Oh, hi. My name is John. Oh, hi. My name is John. My name is John. What is your last name? What is your last name? What is your last name? Taylor, John, Taylor. Where do you live? I live in Boquete. Nice to meet you, John. Nice to meet you, too. Bien, vamos a comenzar. Entre las dos. Estela is Jennifer y John is Yamilet. One, two, three. Vamos. Let's go. Jennifer, comienza tú. Hello. Hello, I am Stella Wilson. Jennifer. Hello, Stella Wilson. What's your name? Termina la oración. What's your name? What's your name? Stella, digo, Jennifer. Repeat, repeat. What's your name? What's your name? YAMILET, contesta. Oh, hi. My name is YAMILET. OK, Estela. Estela is Jennifer. What is your last name? Repeat, Jennifer. What is? What is your last name? YAMILET Castillo, YAMILET. YAMILET Castillo, YAMILET. OK, where do you live? ¿Quién dice where do you live? Jenny. Where do you live? Repeat, repeat, Jenny. Where do you live? Pregúntale a YAMILET. Where do you live? Jennifer, pregúntale a YAMILET. Where do you live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Jennifer. Pregúntale. Pregúntale. Where do you live? Where do you live? I live in Carraco. Nice to meet you. Jennifer D. Nice to meet you. La antepenúltima oración. Nice to meet you, YAMILET. Nice to meet you, YAMILET. Repeat, Jenny. Repeat. Nice to meet you, YAMILET. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. YAMILET. YAMILET. OK, YAMILET. Contesta, YAMILET. YAMILET. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excellent. Very good. ¿Sí? OK. The lesson, what do you want to be in the future? Ah, aquí. Jennifer y YAMILET. Aquí ustedes tienen que hacerme una ilustración. Digamos, de esas 32 van a escoger, van a escoger cinco, no, diez. Diez profesiones y las van a ilustrar. ¿Cómo lo van a hacer? Van a colocar, por ejemplo, piloto, un piloto, pilot. Van a colocar un piloto, la figura de un piloto, y abajo van a colocar pilot. ¿Sí? De esas 32, ustedes van a escoger diez. Only ten. Solo van a escoger diez. Diez de las que están ahí, allí. De esas. Las ilustran. Puede ser por medio de dibujo, ilustración, como ustedes quieran. Lo importante es que me lo presenten. ¿Sí? Lo hagan. Para la próxima clase me lo muestran. Y todo. Y cuando van a hacer, cuando llevan el módulo al colegio, también lo tienen que anexar, lo anexan al módulo. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Bien. Entonces, en la página, en la lección tres, también habla, habla about the profession, también de las profesiones. Tenemos six pictures about different people, diferentes personas. Tenemos a Jin Lee, a Jaime Sánchez, a Caroline, a Sheila, a Michael y a Miss Mr. Rayson. A ver. A ver, a ver. Jin. ¿Qué quiere ser Jin? ¿Qué quiere ser Jin? Jin. Arquitecto. Arquitect. And Sheila. She would like to... Una modelo famosa. Una famosa modelo. Analfi's a famous model. Ok. And Jaime Sánchez. ¿Qué quiere ser él? Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Soccer player. Yes. Michael Sánchez. What profession does he want? ¿Qué quiere ser él? Un abogado. ¿Cómo se dice abogado? Lawyer. Un abogado. And Caroline Watson. Una veterinaria. Una veterinaria. Ok. Bet. And Miska Razdan. Una cantante. Una cantante. Ok. Ok. According to this activity or lesson T, put T or false. Tienen que colocar una T o una F. Recuerden, jóvenes, que prácticamente este es un repaso. Ustedes lo que hemos dado porque muchos no se han conectado y tienen que llenarme el módulo correctamente. En esta parte, en comprehension, aquí BTC, aquí tienen ustedes que colocar si es answer true or false. Si es cierto o es falso. Ahí colocan una T para el concepto cierto y una F para el concepto falso. Jennifer, yo creo que Jennifer ya las hizo. Pero de todas maneras, vamos a verificarlo con Yamilet. Caroline wants to be a B. True or false? True or false? True. True or false? True. 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 Yes. Jaime wants to be a waiter. True or false? Cierto o falso? True or false? True or false? Sheila would like to be a secretary. False. Miska would like to be a singer. True. True. Michael want to be a lawyer. True. True. Jim want to be an engineer. False. Es false, yes. Eso es falso. Bien, hasta allí vamos bien. Ya prácticamente, ya me let's analyze the next page, la página 16, que es about the profession, ¿bien? Y es classify yo, tenemos que clasificar los trabajos. ¿Quién trabaja en un hospital? 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 ¿Quién trabaja en una oficina? ¿En una tienda? ¿O en un hotel? Eso le quedaría entonces por Jennifer. Ya tú tienes esta parte, ¿verdad, Jennifer? Porque prácticamente hemos trabajado hasta la página 15. Ok, chicas, I see you in the next class. Las veo entonces en la próxima clase, ¿ok? Have a nice day. Que tengan un buen día. Chao. Bye. Chao. Bye. Chao.